Esta noche tengo el llanto floreciéndome en los ojos Hoy he vuelto a verla a ella y me dolió el corazón Y llevaba el traje blanco que le regalé en la tarde Para pagar de algún modo los mil besos que me dio Que iluso fue al creer que ya la había olvidado Que eran cosas de ayer, una aventura más en mi vivir Y al ver la frente a mí y con el traje blanco ha vuelto a renacer El pasado que fue felicidad Y volví a sentir sus besos ahí quemándome los labios Y el calor de sus caricias quemándome la piel Y por eso tengo el llanto floreciéndome en los ojos Porque he vuelto a verla a ella pero ya no es para mí Que iluso fue al creer que ya la había olvidado Que eran cosas de ayer, una aventura más en mi vivir Y al ver la frente a mí y con el traje blanco ha vuelto a renacer El pasado que fue felicidad Y volví a sentir sus besos ahí quemándome los labios Y el calor de sus caricias quemándome la piel Y por eso tengo el llanto floreciéndome en los ojos Porque he vuelto a verla a ella pero ya no es para mí Y el calor de sus caricias quemándome la piel Y el calor de sus caricias quemándome la piel Gracias por ver el video.